Música Amigos, amigas, Fauna Silvestre de Nicaragua siempre le está presentando videos de nuestra fauna silvestre y nos hemos trasladado a la Reserva Silvestre Privada Cervantes localizada en el municipio del viejo departamento de Chinandega donde la fauna es bastante variada, tanto en mamíferos, reptiles y hoy iniciaremos en aves donde presentaremos una parte de ellas Esta reserva es un lugar espectacular es soñar despierto inmensas montañas, ríos, lagunas y la belleza de tantas y tantas aves que podemos observar y nos dejan maravillados aves nuestras y migratorias y lo bonito es que las podemos ver en su hábitat natural ¡Gracias! Música 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 Música